¡Suscríbete al canal! 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 Pola roja Pola roja Pola roja Vamos a llegar a Qatar Vamos No tengo idea de dónde está Qatar Pero vamos a llegar Porque Chile es uno solo Uno solo Chico Por la teletona 7 El El que me motiva Viva Chile Vamos Vamos La verdad Se cae de risa Se cae de risa La verdad Talento único De Stefan Gravel La verdad Dale Chilenos Esta noche Lo vamos a hacer Ah no No Estefan es increíble Estefan es buenísimo Así es Pero Por la parte Es Se encanta Estefan Tiene realmente Un compromiso con la teletona Él todos los años Se prepara Esto no se hace en un día Esto no se hace en una semana Son muchos maquillajes Son muchas grabaciones Tiene que invertir dinero Para poder hacerlo No entiendo nada Pero gracias Muchas gracias Cabeza Me lo dijeron Outside Outside Y que no sé si me entiendes Pero yo una vez más Siempre te llamo Para entregarte Siempre El Corazón de Chile Aunque no vengas Al escenario Fuera del escenario Y ahora Te voy a entregar El Corazón de Chile Te lo van a traer Nuestras Más bellas Animadoras De la televisión Se lo llevo a mi mamá Se lo llevo a tu mamá Se lo llevo a tu mamá Creo que irá Ven ¡Gracias! Oye, démosle un gran aplauso A Estefan Kramer En realidad ¡Grande! ¡Grande Kramer! ¡Excelente!